La noche es por tu mar, por tu corazón El dolor de llenar con la luz Oh, 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 oh La noche es por tu corazón La noche es por tu llenar con tu sueño Yo, el último de todos tus amores Y yo, el loco aquel que nunca te olvidó Oh, 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 oh Te mando estas veinticinco rosas Recibelas, mujer, no digas no Y pones agua fresca en un jarrón Y llévalo al culo junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Y más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Sé que sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si en algo interrumpí Hoy, matándote estas veinticinco rosas Las horas que yo a diario pienso en ti Y pones agua fresca en un jarrón Y llévalo al culo junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Y más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Y pones agua fresca en un jarrón Y llévalo al culo junto a tu cama Si un día siente frío ¡Suscríbete!